Música Hola amigos bienvenidos a mi canal, su canal La Cocina y sus recetas, gracias por estar aquí Hoy vamos a hacer una bebida super refrescante, vamos a hacer un delicioso tepache Si no conoces la bebida pues quédate porque hoy vas a conocer, vas a disfrutar de esta receta Que tu la podrás hacer para tu familia, tus amigos, para quien quieras Pero quédate porque hoy hacemos un delicioso tepache, un fermento de cáscara de piña Es una sabrosura que va con hielo, ya verás, bebida deliciosa tepache Quédate porque vamos por la receta Y los ingredientes para nuestro tepache de piña son nada más 5, 5 ingredientes y super fáciles Bueno, por supuesto tenemos una piña grande porque voy a hacer aproximadamente 7 litros de agua Así que una piña grande, clavos de olor, le pongo 2 clavitos de olor por cada litro de agua Voy a hacer 7 litros, así que tengo ahí unos clavitos ya esperando Raja de canela, aquí está la raja de canela, un trozo grandecito considerable Tengo el piloncillo oscuro, si no lo encuentran, bueno, pues compran piloncillo claro La diferencia es que el tepache sale de un color más clarito pero igual de delicioso El piloncillo tengo medio kilo de estos conos, un poco pequeños Si encuentran el cono grande son 250 gramos aproximadamente cada cono Así que ocuparían dos conos de piloncillo y por supuesto esto es al gusto Si lo quieren más dulce le pueden agregar otro piloncillo Así que amigos, con estos 4 ingredientes y con nuestros 7 litros de agua Bueno, pues ya estamos preparados para hacer nuestro tepache mexicano Delicioso, fresco, así que amigos, vamos por la receta Tengo ya el agua donde vamos a poner todas las cáscaras de piña La tengo aquí en mi olla de barro Pero no importa si no tienen olla de barro También pueden utilizar cualquier jarra que tenga tapadera y que tape bien Yo en este caso también tengo este bote de plástico que quedaría perfecto Pero tengo la olla de barro con el agua Y ahorita vamos a seguir en el proceso Vamos a empezar partiendo nuestra piña Le vamos a retirar aquí miren el penacho o la parte de arriba de la piña Y vamos a empezar a quitar toda la cáscara No importa que lleve pulpa Que quede así, gruesa, miren con suficiente pulpa Y ahora vamos a partirla Igual Con bastante carnita las cáscaras Que queden gruesas Vean, así Para que le quede más pulpa en la tecata Pueden utilizar toda la piña También pueden utilizar la pulpa Pero con la cáscara así es suficiente Le vamos a agregar toda la piña Aquí Aquí le vamos a agregar en nuestra olla Toda la piña Vamos a ponerle las tecatas La cáscara con suficiente pulpa Vean Toda va a estar aquí adentro Toda va para la olla Es súper fácil Es agregarle todos los ingredientes Todos nuestros ingredientes Los clavitos Aquí están los clavos Se lo vamos a agregar también El trozo de canela Aquí este trozo de canela También va para adentro Y le vamos a poner Todos los piloncillos Esto ya sería al gusto Pero este más o menos es Lo que Como a mí me gusta Que quede de delicioso Y queda bien dulcecito Así que miren amigos Va todo para adentro Todo el piloncillo Toda la piña Estos son todos los ingredientes Para que nuestro tepache Quede delicioso Y teniendo todos los ingredientes En la olla Para nuestro tepache Lo vamos a cubrir muy bien Y lo tenemos que dejar En un lugar caliente Así que yo creo que Cerca de la estufa Tiene que estar ahí Al segundo día Hay que mezclarlo Y volverlo a tapar Y ya no destaparlo Hasta el tercero Cuarto día Entre más tiempo dure Más fermentación va a haber Así que para que quede Suavecito Un tepache Debe ser de tres a cuatro días Lo prueban A su gusto Y ya ven Si queda Así que se tapa Lo vamos a dejar ahí Guardándolo Por cuatro días Y ya se los mostraré Cómo va a quedar Así que hay que tener paciencia Y esperar este delicioso Tepache Y así es como queda Nuestro tepache De piña Delicioso Vean nada más Bien fermentadito Y esta espumita Que le vemos Es por su fermentación Ya tiene Tres a cuatro días Es para dejarlo Y que quede Súper delicioso Y miren El resultado Tan delicioso Después de cuatro días De fermentación Nuestro tepache Quedó Delicioso Para mi gusto En su punto Le puse Unas poquitas Ahí De piña natural Picadito Y le da un sabor Que da algo delicioso Amigos Así que por favor Anímense a hacer Esta bebida Mexicana Tepache De piña Delicioso Bueno Se despide de ustedes La cocina Y sus recetas Por favor Gracias por estar aquí Bye